aloha mujeres soy lety aquí de nuevo de la cocina de lety mujeres no se pierdan ya está el vídeo de misma ocasiones junto con mis fotos para quien guste pasar a verlas en mi nuevo portal que es platicando con lety aquí abajito mujeres aquí abajito va a estar para que cliquen y se vayan directamente si no busquen en youtube bajo platicando con lety una sola palabra completa y te lleva a mi blog donde está ahí todo mi vídeo de mis vacaciones de hawai 2013 no se la pierdan amigas no se pierdan tampoco mi nueva receta de un pastel riquísimo de chocolate para este viernes para una de mis suscriptoras que me ha dicho muchas veces pastel de chocolate pastel de chocolate mujer se te concede pastel de chocolate este viernes hasta luego amigas los veo allá en platicando con lety bye bye aloha